El otro chico de Lanús, jugador puntal de este equipo. Ballón, chaparro, guerrero. Correteando en el potrero del querido barrio piloto, en la infancia que los sueños sin dimensionar el tiempo. Nueve años tenía el changuito que corría detrás del sueño como un pájaro el viento de alegría y sentimiento. Te calzaste la blanca con franja verde en el pecho, con la ocho en la espalda en el comienzo del sueño. Llegó la hora de prueba con botines bien lustrados. Dijo el entrenador canalla, el de puntitas de pie, separalo. Siendo un cara sucia, debutaste en Jujuy, Rosario versus gimnasia. En Traballón, el cata se me agranda el alma. La ilusión del chango de jugador seleccionado, la puerta le estaba golpeando. Yo también me veía jugando. Y en la final del mundial en Catar, se escuchó el dale campeón que explotaba el corazón. De este acontecimiento, de esta vista excepcional, Juan Pablo Sorín, los chicos de Argentina y yo solo, sin instruzo, para disfrutar de un triunfo que les pertenece totalmente. Que les permita a la Argentina disfrutar como nunca, una Copa del Mundo. Este equipo fue el mejor en todo. Regresaste al terruño y no permitiremos que te falten el respeto, que te ofendan, hermano, por todo lo que has dado. Tantas gracias, emperador Julio César, el campeón de Catamarca pa'l mundo. Escuchame esta canción. No, no te vayas, campeón. Oh, que quiero verte otra vez. No, no te vayas, campeón. Que quiero verte otra vez. Adiós a un emperador. Escrito por Pacha Esparza. 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 Gracias por ver el video.